Estamos en el edificio tercer más alto del mundo. Para los que estamos aquí y me están viendo este video, les invito a que vengan a Shanghai. Shanghai es una ciudad, la capital de Beijing y aquí tenemos los edificios como si hubiera un país comparado con Nueva York. Miren lo que nos espera a los que somos y los que decidimos trabajar en la empresa HGW, es edición de fuerza y coraje para que esto se gane en sus viajes, donde se destruían los productos para Latinoamérica y Asia, África. Aquí es una de las primeras fábricas que tiene HGW, pero son digamos en Nanjing, pero todo esto pertenece a lo que es China. Aparte tiene otras empresas que son como dos más aquí en China, que todavía no conocemos, pues por falta ya de tiempo que tuvimos más o menos, vamos a tener 15 días acá y todo pagado por un trabajo que se hizo en equipo. HGW está igual sea diamante para poder venir a esta maravillosa compañía que es HGW. Miren, aquí tenemos una bolita, que eso es otro edificio que hay desde ahí, en cada bolita que tiene me imagino que son vista panorámico para ver todo lo que es los buques, los vascos que están navegando, acá tenemos otros edificios, aquí ahorita está un clima, calor, soleado. Miren ese parque abajo, es un parque maravilloso, los autos como les va viendo, estamos en las torres más altas, les invito a todos a conocer Shanghai, es estar en otro continente, otro mundo, es algo lindo. Gracias por ver el video.